¡Shh! ¡Shh! ¿Vamos a recoger? ¿Ah? ¿Dónde está Emma? ¡Emma! ¿Dónde estás, Emma? ¡Ay! Supongo que tendré que hacerlo sola. ¡Ah! ¡Esto es difícil! ¡Emma! ¡Emma! ¡Sal! ¡Necesito tu ayuda! ¡Todo listo! ¡Yanny! ¿Necesitas ayuda? ¡Ya recogí todo! ¿Dónde estabas, Emma? Solo estaba bebiendo agua, Yanny. Yanny y Emma, ¿pueden ayudarme? ¡Ok! ¡Genial! ¡Wow! ¡Preparemos un poco de jugo! ¡Yo me ocupo de las piñas, Yanny de las fresas y Emma de las uvas! ¡Ok! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto es divertido! ¡Ah! ¡Ema! ¿Dónde estás? ¡Ema! 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 Las fresas están listas! ¡Oh! Supongo que tenemos que hacerlo, Yanny. ¡Vamos! ¡Ok! ¡Wow! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el jugo! ¡Ok! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Oh! Y... ¡ya terminamos! ¡Ja! ¡Uh, ahora puedo salir! ¿Necesitan ayuda, chicos? ¿En dónde estuviste, Emma? Necesitaba ir al baño. Creo que voy a probar el jugo. ¡Oh, hola, Liam! ¡Hola! ¡Mira mi casa! ¡Asombroso! ¡Uh, te quedó increíble, Liam! ¡Ahora tengo que hacer mi tarea! ¡Bye! ¡Bye! ¡Uh, vamos a ver! ¡Oh, no! ¡Oh, qué voy a hacer ahora! ¡Ah! Tío Sam, Tío Sam, ¿me puedes ayudar? Estoy ocupado. ¡Channy, Channy! ¿Puedes ayudarme? Lo siento, estoy ocupada. ¡Ah! Vamos a ayudarle, Janny. Ok. Emma, Emma, ¿necesitas ayuda? Sí, por favor. Aprendiste lo que es trabajar en equipo. Lo siento, ahora sé que el trabajo en equipo es muy importante. ¡Bien, vamos a construir una casa! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ahora ya está listo! ¡Sí! ¡El trabajo en equipo ayuda a lograr sueños! ¡Sí! ¡Bye! ¡Bááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá